Hola amigos, estamos aquí en la previa del clásico del astillero, en el estadio más hermoso que hay en este país y no solamente en este país, sino a nivel de Sudamérica, lo pueden ver, estadio monumental me lo tatúo, pues cuál es tu problema, en todo caso señores, estamos aquí en la previa del clásico del astillero vamos a ver quién canta, ella nos está acompañando a alguien, bueno, bueno, todos tienen sus derechos de opinar y de sentir pero bueno, estamos acá ya a punto de vivir lo que se viene en este clásico del astillero de la fecha número 17 Partido inmortal, el partido más importante del fútbol ecuatoriano, desde el Rubén Beninca, estadio Rubén Beninca ¿No se llama Rubén Beninca? Ah no, no, perdón, desde el estadio Vidal Pachito ¿Eres bruto? ¿En serio eres bruto? Angelita Omena Cállate, en todo caso vamos a ver, por aquí tenemos a gente acompañándonos, hay gente a nuestro alrededor, vamos a preguntar ¿Cuál es el pálpito para el día de hoy? A ver si alguien quiere, a ver, ¿quieres acompañarnos? El pelado azul se me fue, ven acá, ven acá Cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo te llamas? Hola Jeffrey, a ver, cuéntame, ¿cómo piensas que va a quedar el día de hoy el clásico? 5 a 0 Ah, ¿se repite? ¿Por Barcelona? ¿Quién gana? Barcelona, pe Saludo a toda la gente del remate A toda la gente del remate, saludo La hago, bailar, la abro, la cierro y la grito y tal Pero qué belleza, no, qué belleza, solito, solito, a ver, tenemos a más gente por acá ¿Cómo te llamas? Ariel Ariel, cuéntame, ¿cómo queda el partido? ¿Quién gana? 3 a 0, Mele ¿Cuánto, cuánto? 3 a 0 3 a 0, mira, como en la final, tres garrotazos Sí Qué bestia, bien, bien, bien ¿Quién mete los goles? Miller Miller Miller, ¿los tres mete Miller? Perfecto, mándale un saludo a Miller Un saludo para la gente del remate Hola Bueno, una última pregunta, a ver, señor, vamos a preguntarle a usted, venga, venga para acá ¿Cómo se llama usted? Barlin Franklin Franklin, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, súper bien ¿Cómo ve Barcelona? Excelente, yo vengo a ver todo el año ¿Cómo ve excelente si está ese equipo en la lona? No puede ser, no diga eso No, usted, no le haga caso a usted, señor A ver, cuéntame, ¿cómo piensa que queda hoy el clásico de la estillera? Vamos a ganar 2 a 0 ¿Con goles? Ay, el lúdico blanco Inteligente el señor, muchísimas gracias Mando un saludo a la gente del remate Un saludo a la gente del remate, chéverísimo, chéverísimo Gracias Bueno, muchísimas gracias También, muchas gracias También para los amerijistas Bueno, les cuento, les cuento que ya con Irina hemos hecho una apuesta para ver el ganador Obviamente, el perdedor del clásico de la estillero Va a tener que pagar, eso lo van a tener, eso lo van a ver en el programa que se va a grabar el día lunes No vamos a decir de qué se trata la apuesta Ya está pactada Pero obviamente, no nos decimos para que sea la expectativa, ¿no? Para que se crea la expectativa, para que ustedes vean el programa Créanme que va a ser algo un poco desagradable El punto es que ustedes lo van a disfrutar No sé si Boris lo vaya a disfrutar Yo lo voy a disfrutar porque lo voy a ver Voy a ver cómo Irina te va a tener que pagar la apuesta Vamos a ver, vamos a ver quién paga la apuesta Pero en todo caso, quédense pendientes de remate Ya van a ver quién estará pagando la apuesta Esperemos sea Boris porque el ídolo del astillero gana hoy No, Nes Bueno, vamos a entrar, vamos a entrar Yo voy a pagar la apuesta Esa es, la gente es pila, la gente es pila Vamos ¡Bienvenidos para mí, lo mejor de este mundo! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Bueno, como ya saben, el axioma más viejo del fútbol, el que no hace los goles, los ve hacer. Así que ahora me estoy tomando este whiskycito para poder endulzar la boca y pagar la apuesta que me va a tocar el día lunes porque yo soy un hombre de palabras y voy a pagar la apuesta. Así que nos vemos y miren. Un abrazo, nos vemos.